¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lulita? ¿Qué ha sido de tu vida? No te hemos visto en las redes sociales últimamente ¿Ah? Estás desaparecida, ¿verdad? ¿Te estás tomando vacaciones o algo así parecido? Bueno, a ver Déjame acercarme para que le contemos a la gente que has hecho, pues Últimamente, no sé ¿Te has dedicado a qué? ¿A viajar por el mundo? ¿A hacer actuaciones por ahí en algún lugar? ¿De qué eres zapatita? ¿De qué eres zapatita? ¿De qué eres zapatita? ¿De qué eres? ¿De qué eres? ¡Oye, Luna! ¡Oye! ¡Luna! ¡Luna! ¿Qué? A ver, la patita ¡El ojito! ¡Ay! ¡No quiere salir en cámara! ¡No quiere salir en cámara! ¡No quiere! Ok Oye, cuéntale a la gente que has hecho, pues, últimamente ¿Sabes que de repente la gente como que se... que ve tus videos y siempre está pendiente de que tú subas un video nuevo? Pero yo últimamente no subió ningún video ¿Por qué estás con un ojo abierto y el ojo cerrado? A ver, cuéntame ¿Ah? ¿Te encantan las luces a la cámara y todo eso a ti? ¿Te encanta lucirte, verdad? ¿Ah? Ok ¿Estás cómoda, verdad? ¿Ah? ¿Estás durmiendo la siesta? ¿Ah? Sí Ajá Ok Cuéntale, cuéntale a la gente que... que tienes un arenero nuevo O sea, ya cambiamos el estilo del pellets de madera por arena Entonces ahora tienes un arenero Que es diferente, ¿verdad? No es igual al de pellets de madera Bueno, yo sé que son temas aburridos, pero... Bueno, mejor te dejo... Ok Mejor te dejo seguir durmiendo, ¿sí? Oye, Luna Mándale un saludo a la gente Dile que compartan tus videos Que... Que... Ok, bueno, creo que mejor vas a seguir durmiendo Despídete Bye, gente Luna Oye, cosita Oye, cosita Oye, cosita Ya Ahora sí, despídete de la gente Bye, gente Dile Que tengan buen día Descansen Regalonen Tomen siesta Disfruten de la vida Así como yo Con esa cara de odio Así como Papi Déjame dormir Ok Déjame descansar Ok Ya, duérmete ¿Qué fue eso? Un gato Ya Ahí abajo tienes tus juguetes, ¿eh? Mira Tu... Tu conejo Ok Duérmete con tu conejo Hacía tiempo que no lo tenías en tu cama Ay, qué lindo tu conejo Adoras tu conejo, ¿verdad? Eso, lávalo Lávalo Lávales las orejitas Porque está ahí en su caja Y no lo tienes Se te va a caer Ya Dorme con tu conejo Se te va a caer Se te cayó A ver Acá tienes también una jirafa No, tienes un ratón Mira, ahí tienes el pájaro Ya, váme con el pájaro Eso, eso Qué bonito tu pajarito, ¿verdad? Ay, qué bonito Ya ¿Vas a dormir? Ok Ya, hasta mañana Hasta mañana luna Ya, sigue jugando con tu pájaro Luna, te vas a caer de tu cama Luna, te vas a caer Luna, te vas a caer ¿Y tu panza? ¿Oye? Ya, despídete Vaya gente Vaya gente Tienes todo tu juguete ahí en esa caja Por lo menos yo trato de ser ordenado, ¿verdad? No como tú Quedes bien pinche desordenado Ay, qué lindo tu pajarito, ¿verdad? Tiene las patas largas, ese pájaro es como una avestruz Ya, se te cayó Va y dile a la gente Va y dile Luna Ok, una pública Y la pierna